Hola a todos. Gracias, gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Continuamos aquí en Con Bolívar. Hoy quiero hablar con ustedes sobre diversos tópicos informativos que están afectando a dominicanos y a la República Dominicana. Esto es parte del proyecto que ya habíamos hablado con ustedes aquí en este mismo canal de TVNCTV, el que ustedes pueden seguir diariamente porque traemos noticias de la República Dominicana y de dominicanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Tenemos un primer comentario que lo hacemos en la mañana, que es este, con Bolívar. Abordamos en el mismo todos los acontecimientos que tienen que ver con nuestro país. Y en la noche, pues, ponemos un tip de información ya ampliada, es un análisis político de los últimos acontecimientos que afectan precisamente a la República Dominicana. Hoy, en cambio, como ya ustedes han visto, comenzamos este fin de semana con este tipo de información. abordamos noticias de primer orden del Plano Nacional de la República Dominicana, la exponemos y la vamos analizando con ustedes. Recordarles compartir estas emisiones con sus amigos, darle seguir al programa aquí en YouTube y a la campanita para poder notificarles cada paso que nosotros vayamos dando a lo largo y ancho de la información que ustedes necesitan saber. Bien, militares de República Dominicana trazan un plan para evitar ingresos masivos de haitianos. El jefe del ejército dominicano, Stanislao Gonel Regalado, se reunió con otros altos oficiales y representantes de instituciones con presencia en la frontera dominico-haitiana, con quienes discutió un plan para evitar el ingreso masivo de haitianos indocumentados. En la reunión que se desarrolló en el cuartel del CESFRONT, participaron los encargados de aduana Pablo Hernández, de Inmigración Coronel Martín Beltré, del CESFRONT Nafis Rivas y la Procuradora Fiscal de Pedernales, al igual que representantes de otras instituciones. Gonel Regalado explicó que las medidas también buscan evitar el trasiego de drogas, mercancía o cualquier tipo de comercio ilícito en esa zona fronteriza de la República Dominicana. Ustedes saben que uno de los mayores males que tiene el país ahora es el problema del trasiego, no solamente de haitianos indocumentados que están entrando de forma violenta y rápida a territorio dominicano, sino que la zona fronteriza ha sido tomada como un punto de apoyo para hacer diabluras en materia de una serie de implementos que se están contrabandeando dentro de la República Dominicana de todo tipo, desde seres humanos, trata de blanca, hasta alcohol, armas de fuego, balas. ¿Cuántas cosas ustedes pueden imaginarse se está traficando desde la frontera por Haití? Qué bueno que las autoridades están prestando atención y sobre todo ahora que ya ha pasado lo que se llama la Navidad, el Año Nuevo, y que muchos haitianos que partieron a su país a propósito del asueto de Navidad quieran ahora volver de nuevo en una franja geográfica de la República Dominicana que aunque se diga que está controlada, no es verdad. Las autoridades militares no tienen el control absoluto de esa franja fronteriza donde los haitianos hacen y deshacen lo que le viene en ganas. Bien, otra noticia que ha abordado en las últimas horas en la República Dominicana es que el PTD pasó ya oficialmente a llamarse la Fuerza del Pueblo. El Partido de los Trabajadores Dominicanos pasó a llamarse formalmente la Fuerza del Pueblo, FP. La decisión fue tomada en el marco de la celebración del Congreso Nacional Extraordinario de la Entidad Política que está presidiendo el expresidente Leónel Fernández. En el cónclave también se aprobó la modificación del artículo 4 del Estatuto Partidario referente a la bandera, símbolos, lema e himno del partido. Igualmente, se aprobó un adendum al acuerdo por la preservación de la democracia y el rescate institucional y se ratificó los poderes otorgados al candidato presidencial Leónel Fernández para que escoja su candidato vicepresidencial. Si bien es cierto que la fuerza del pueblo llega fruto de la división en el Partido de la Liberación Dominicana, no menos cierto es que Leónel Fernández ha querido venderse en los últimos tiempos como un abanderado de la democracia, un abanderado en defensa del país, cuando él más que nadie sabe que uno de los males que hoy afecta a la República Dominicana, que es la corrupción, quizá el mayor de los males que nos afecta, él es el padre y es el responsable de toda la corruptela que hay, incluyendo la compra y venta de sabuesos que se hacen llamar periodistas y que son los que más daño le han hecho al país. En tal sentido, los dominicanos están llamados a tomar muy en consideración este asunto de Leónel Fernández a propósito de las elecciones a efectuarse en el mes de febrero y en el mes de mayo del año que transcurre, 2020. Tenemos que estar atentos porque todo lo que Leónel está haciendo es más que un cuento de caminos en un momento que el país necesita más que nunca la unidad de sus hijos para poder tomar carta en el asunto y poder evitar que la República Dominicana la perdamos por una mala jugada de políticos mediocres y que traicionaron los principios duartianos y los principios democráticos de la República Dominicana. Ese es el legado que nos dejó Juan Bosch y precisamente fue con Leónel Fernández que la patria cayó en un callejón sin salida. Otro asunto que quiero abordar con ustedes es el crecimiento de las bandas de dominicanos, las gangas juveniles de dominicanos en España. Hay dos gangas que están llevando la supremacía allí, Don Plight y los trinitarios que cobran fuerza de acuerdo a las autoridades de Madrid. La fuerte incidencia de las pandillas dominicanas, los trinitarios y Dominican Don Plight, DDP, en esta capital han llevado a la cárcel a cerca de 250 de sus miembros este año en la capital madrileña por delitos delincuenciales. Las estadísticas están contenidas en los informes policiales sobre las actividades de las cuatro bandas más fuertes que gravitan desde hace casi dos decenios en España, en donde solo este año a punto de finalizar fueron apresados unos 300 miembros de estas bandas juveniles en España. Aunque tienen sus diferencias, los grupos dominicanos, Dominican Don Plight, DDP y trinitarios, al igual que los nietas y Latin King, responden a un mismo patrón. Escuelas que instruyen a delincuentes bastantes controlados por la policía. Las dos primeras son consideradas las de mayor poder. Los dominicanos estamos llamados, los dominicanos de España estamos llamados y están llamados a levantar la moral del dominicano, a demostrar que no todo lo que es delincuencia en España representa la realidad del dominicano que fue allí a trabajar. Si bien es cierto que el dominicano ha dado una muy mala nota en los últimos tiempos donde quiera que están, no menos cierto es que ha llegado el momento de que nosotros comencemos a levantar la moral perdida, la fe perdida del dominicano en cualquier parte del mundo donde hayan dominicanos, ya sea en Estados Unidos, en Italia, en España, en Canadá, en Francia, en Suiza, en Alemania, donde sea. Es hora de levantar la antorcha del trabajo, la antorcha de la moral, la antorcha de los principios. Que este grupo de bandiditos que se han conformado como gangas juveniles, no sean el caldo de cultivo y la manzana de la discordia que ha llevado a nuestro país y a nuestra gente por un derrotero donde la gente, más que estar conforme con nosotros, nos aborrecen. Llegó, repito, la hora de enfrentar este mal que nos afecta a todos los que salimos un día de la patria que nos vio nacer. Finalizo, pues, esta parte del comentario diciendo que 7 millones 487 mil 40 dominicanos están aptos para votar en las elecciones venideras de acuerdo a lo que reitera la Junta Central Electoral. El presidente de la Junta Central Electoral Dominicana, Julio César Castaños Guzumán, reiteró que el número de electores inscritos para votar en las elecciones municipales es de 7 millones 487 mil 40. Castaños señaló que el corte del padrón se efectuó 120 días antes de las elecciones de conformidad con lo establecido en la ley 1519 orgánica de régimen electoral, es decir, de forma administrativa, el 19 de septiembre del 2019 y de forma legal el pasado 19 de octubre. Hay que analizar en este informe que da la Junta que ellos hablan de 7 millones de ciudadanos dominicanos con derecho al voto. Sin embargo, la Junta ha mantenido la espalda en lo que respecta al voto del dominicano en el exterior, a ese voto duro del dominicano que anhela votar para producir un cambio en la República Dominicana. En tal sentido, los dominicanos de ultramar, del exterior, estamos llamados a defender el voto del dominicano que fue un proceso que se llevó un largo tiempo y más que eso que fue una ley que le daba la facultad y le da la facultad a los dominicanos en el exterior a votar en las elecciones para elegir a presidentes y diputados. Esta vez se anda buscando por cualquier vía que el dominicano en el exterior no vote y la culpa de esta situación la tiene precisamente la Junta Central Electoral que ha mantenido silencio, al igual que los partidos políticos que no están interesados en que los dominicanos voten en el exterior. Sobre todo, el partido de gobierno, el partido de la liberación dominicana, que parece ser confabulado con la Junta Central Electoral, ya tienen planificado un golpe de suerte que favorezca al partido de la liberación dominicana y a su candidato, Gonzalo Castillo, si es que no hay un cambio en las próximas horas dentro de este partido de gobierno ante los traspiés que ha dado no solamente Gonzalo Castillo, sino también el presidente Danilo Medina. Que la Junta Central Electoral no se confabule con el presidente Medina y cercene el voto del dominicano en el exterior para darle paso a dos millones de haitianos que ya tienen cédula en la República Dominicana. Atento dominicanos, está en juego no solamente la estabilidad de tu voto en el exterior, sino el futuro de la República Dominicana al borde de colapsar para declarar al partido de la liberación dominicana una dictadura en las manos de Danilo Medina. Gracias por acompañarnos. No se olviden de compartir estas transmisiones, de darle me gusta en YouTube y a la campanita para que reciban constantemente los cambios que nosotros hacemos en cada una de nuestras emisiones. Dios con todos. Gracias por acompañarnos.